Hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos el unboxing de esta máquina de coser de la marca yuki una máquina que no imaginé tener muy pronto aquí en el taller ya que es una marca que no estaba disponible en máquinas de coser familiares aquí en méxico ni en muchos países y ahora está disponible para que conozcamos que estas máquinas de coser son verdaderamente buenas fáciles de utilizar e increíbles acompáñenme a abrir esta caja para que descubramos todo lo que esta máquina de coser nos ofrece a los amigos de la costura la marca yuki es una de las mejores marcas de máquinas de coser a nivel mundial es de origen japonés y nos ofrece siempre la mejor tecnología y los mejores avances en máquinas de coser industriales en anteriores vídeos ya les había mostrado muchas de estas máquinas que nos dejan con la boca abierta además de que siempre están pendientes de lo que las personas que se dedican a la costura necesitan y siempre van adelante van innovando con toda la tecnología y bueno pues también ellos manejan la línea de máquinas familiares o domésticas disponible desde hace muchos años en varios países del mundo pero en méxico todavía no la teníamos disponible y ya están ahora mismo disponibles para todos ustedes amigos de la costura aquí en méxico y en otros países de américa en especial viene llegando este modelo que es el modelo hzl 353 z es uno de los modelos que son más completos para máquinas de coser familiares es una máquina mecánica y bueno pues vamos a conocer juntos lo que esta máquina de coser puede hacer y nos ofrece a todos aquellos que nos dedicamos a la costura quiero decirte que de este modelo hay otras variantes por la cantidad de puntadas que traen las máquinas está solamente va a tener 21 puntadas hay unas que traen más puntadas y bueno pues sencillamente va a variar en eso sin embargo la máquina va a estar de la misma manera es una máquina de gama media quiere decir que hay otras máquinas más avanzadas por ejemplo máquinas computarizadas o digitales y también hay máquinas más básicas esperamos muy pronto conocerlas a todas en méxico y bueno pues vamos a descubrir lo que esta caja nos tiene preparado primeramente nos dice que es de un desempeño de calidad eso ya nos dice mucho verdad y además dice que es de operación simple así así que bueno pues eso nos dice que está diseñada para que no nos cueste trabajo aprender a utilizarla además tiene presión del prensa telas tiene un brazo libre y una caja de accesorios y nos dice también que tienen un extra de dientes de arrastre en el frente en la máquina de coser además dice que tiene 21 patrones de puntada incorporados ahí los podemos ver verdad en esta parte la caja está igual del otro lado así que yo estoy leyendo de este lado lo que nos dice y bueno pues vamos a abrir ahora sí para descubrir cómo es esta máquina por ahí si ustedes han visto los vídeos de la expo bueno pues ya se las mostré ya les dimos un previo ya nos dijeron un poquito de esa máquina pero no la conocimos tanto como la vamos a conocer ahora mismo de hecho la expo fue la presentación de esta máquina al igual que otras pero bueno pues ahora aquí en amigos de la costura nuestros amigos de yuki américa nos hicieron posible que tengamos esta máquina para presentárselas a todos ustedes y bueno pues abriendo la caja lo primero que vamos a encontrar como es de costumbre y como es necesario nuestro manual de instrucciones que viene tanto en un folleto impreso aquí está el manual de instrucciones que es importante siempre leerlo y no perderlo y este manual de instrucciones viene en cuatro idiomas entre ellos el español así que no hay problema y bueno pues viene totalmente explicado viene con cada detalle ilustrado para que sepamos entonces cómo manejar la máquina la verdad es que está muy completo pues tiene casi 80 páginas verdad así es que viene todo lo necesario y viene también el manual de instrucciones en dvd aunque a lo mejor pues ya ahorita no tenemos tanta oportunidad de verlo en dvd pero por si tuvieras todavía el aparato para verlo o en una computadora bueno pues podemos verlo allí y viene nuestra póliza de garantía aquí está la póliza de garantía esta póliza de garantía está directamente con yuki américa en florida eeuu pero nuestros amigos de yuki nos dijeron que muy pronto estará disponible la garantía en méxico de hecho si tú la compras ahora mismo te voy a decir al final de este vídeo donde la puedes comprar o conseguir por si te interesa este ahí te ofrecen la garantía en méxico valida en méxico así es que no te preocupes por ese lado porque pues ya pronto la marca yuki se estará expandiendo más en méxico y nos ofrecerá muchas cosas como el servicio técnico y más centros de distribución o más centros de venta y bueno pues aquí le quité solamente una protección de unicel que es la que viene aquí este arriba de la máquina y bueno pues vamos a sacar la máquina y de aquí la tenemos vamos a quitarle las protecciones de los lados y nos vamos a quedar solamente con la máquina vamos a hacer un lado la caja y bueno pues aquí está esta increíble máquina que desde ahorita ya nos está impresionando y nos está emocionando porque muchas de las máquinas de coser ya no tienen esta funda o esta cubierta de plástico esta la trae como puedes ver es una cubierta de plástico rígido es una cubierta de plástico de resistente bueno que nos permite cubrir la máquina y así impedir bueno que ésta se ensucia y que ésta pueda ser dañada verdad porque a veces pasamos a traerla o los niños o la familia entonces ahí está protegida esta cubierta de plástico duro que bueno pues solamente se pone encima es muy fácil de retirar aquí trae todavía unas protecciones verdad unos este unas protecciones de unicel como le decimos aquí en méxico que se las podemos quitar esta solamente pues es para el transporte y una vez que quitamos la protección pues aquí está nuestra máquina de coser le vamos a quitar aquí la bolsa y tarán pues ahí la tenemos mira qué te parece verdad que es muy bonita bueno pues siempre yuki combinaciones con el color de la marca con color azul así que bueno pues aquí la tenemos vamos a quitar aquí la cajita del pedal que ahorita estaremos revisando y bueno pues esta máquina es una máquina que se ve pequeñita que pues como su nombre lo dice es una máquina compacta una máquina para familia o para la casa verdad una máquina casera o doméstica así que bueno pues la podemos tener en cualquier rincón cinto rincón rincón cito perdón y bueno pues solamente le ponemos su cubierta y levantamos la asa y bueno pues la podemos transportar a cualquier lado algo que me está llamando la atención es que si pesa bastante no es una máquina así ligerita que no tiene peso que no tiene resistencia según lo que me han comentado nuestros amigos de yuki es una máquina donde su armazón interno es completamente metálico solamente la parte externa obviamente para darle más presentación es de plástico pero es un plástico rígido de hecho algunas máquinas cuando las tocamos suenan hueco y esta no suena firme verdad se escucha firme se escucha todo firme y bueno pues como te decía es una máquina pesada realmente es pesada comparación de otras máquinas así que bueno pues eso le da estabilidad a la máquina y bueno pues ahí la vemos tiene todo tipo de controles y ajustadores como te decía es una máquina mecánica pero es de lo más completo que hay en máquinas mecánicas vamos a verla de cerca solamente por aquí te voy a mostrar lo que viene en la cajita en esta parte que bueno pues es el pedal el pedal y el cable de conexión a la luz entonces aquí lo vamos a sacar aquí viene su manual de instrucciones del propio pedal y bueno pues es un pedal como lo conocemos con el cable para la luz y para conectarlo aquí mismo a la máquina así es que amigos pues vamos a verla más de cerca y conocer más detalles sobre esta máquina en la parte del frente vamos a encontrar junto a la marca el dibujo de todas las puntadas que hace esta máquina recuerda que trae 21 puntadas este modelo con el ojal incluido trae puntadas básicas algunas puntadas utilitarias y decorativas así como puntadas elásticas no necesitamos hacer ningún ajuste adicional para programar las puntadas elásticas o especiales todas se pueden programar desde la rueda que tenemos del lado derecho que ahorita veremos aquí vamos a ver el indicador donde se van a ver la puntada que estamos programando o poniendo en la máquina tenemos por aquí enfrente la palanca de retroceso o de remate que está como clásicamente se pone en las máquinas de coser del lado derecho vamos a encontrar aquí la rueda para la tensión del hilo superior o el dial de tensión del hilo superior en la parte superior vamos a encontrar el selector de largo de puntada que vamos a poder girar del 0 al número 4 también el selector del ancho de zig zag o ancho de puntada en este caso también del 0 al número 7 que es el máximo ancho de zig zag que puede haber en este tipo de máquinas eso es completamente bueno tenemos también aquí un indicador que con este selector podemos mover la posición de la aguja al lado izquierdo y solamente centrada la aguja vamos a tener por acá el devanador de bobinas en este caso solamente ponemos aquí la bobina y deslizamos hacia la derecha me llama la atención que este devanador no está tan duro o tan rígido tenemos por acá un orificio para poner el portaconos adicional y aquí tenemos el portaconos que puede ser inclinado o totalmente horizontal desde luego la manija para levantar o mover la máquina y por aquí bueno pues vamos a encontrar algunas guías para el enhebrado estas guías que nos permiten el enhebrado para el hilo normalmente en la aguja o para el hilo que vamos a devanar en la bobina también tenemos por acá este tornillo que es para ajustar la presión del prensatelas eso es algo muy bueno porque no todas las máquinas lo traen en la parte lateral vamos a encontrar el volante de la máquina con el cual podemos girar manualmente la aguja y todo el ciclo que hace la máquina aquí tenemos el selector de puntadas con el cual podemos mover todas las puntadas que tiene la máquina también tenemos este botón que es para ajustar la densidad de los ojales esto es algo muy bueno y que las máquinas deben de traerlo para que podamos hacer el ajuste del ojal automático que en este caso es en un solo paso aquí vamos a ver una rejilla de ventilación del motor el botón de encendido y apagado y el conector del cable y pedal para la alimentación eléctrica de la máquina en esta parte de enfrente tenemos toda el área de costura notamos que la máquina ya viene probada eso quiere decir que está cosiendo muy bien y como vemos pues su costura que hicieron aquí está muy bien se ve muy bonita tenemos un protector para la placa de agujas y bueno pues esta máquina tiene aquí sus impelentes o dientes como dice aquí trae dos adicionales en la parte del frente trae un total de seis filas de arrastre tenemos aquí esta placa metálica que se tiene que pues mover o quitar con tornillos eso es muy bueno también y tenemos aquí también la tapita para acceder a la bobina o a la caja de bobina en este caso la bobina viene horizontal muy accesible y además transparente para que podamos ver cuánto hilo nos queda ese es el objetivo principal y bueno pues es muy fácil de colocar tenemos el prensatelas que también viene con el sistema snap on y este prensatelas pues es compatible con los prensatelas comunes en muchas marcas de máquinas de coser así es que si ya tienes otras máquinas bueno pues verás que este prensatelas es compatible con otras máquinas de coser y también los prensatelas especiales también los podemos colocar aquí sin problema tenemos aquí la barra de agujas la aguja que se coloca como en todas las máquinas familiares con el cabo plano hacia atrás y tenemos por aquí un ensartador semiautomático para la aguja aquí el ensartador que nos ayudará a hacer más fácil el proceso de enhebrado e ensartado de la máquina también tenemos por acá la palanca para los ojales que recuerda pues debemos bajar totalmente y presionar siempre hacia atrás para iniciar a hacer el ojal en un solo paso de este lado tenemos una cuchilla para cortar los hilos al terminar las costuras algo que me encanta también es que trae su cajón de accesorios aquí enfrente accesible para que podamos guardar todas nuestras piezas y nuestros prensatelas ahorita están en una bolsita y ahorita te mostraré todo lo que contiene este cajoncito de accesorios súper útil y práctico siempre tenerlo aquí enfrente a la mano y que se pueda abrir de esta manera este a la vez es una tapa que se quita y nos permite tener un brazo libre para poder trabajar con prendas tubulares algo que es interesante es que este espacio es más amplio de lo que comúnmente viene en muchas máquinas de coser ya que a veces no te permite trabajar dobladillos más anchos esta base es importante porque le da estabilidad a la máquina aún cuando estés cosiendo de esta manera con el brazo libre tú puedes ejercer fuerza en la máquina o apoyarte y no se va a ir de lado verdad porque lo está soportando esta base y en la parte de atrás vamos a encontrar este botón que sirve para bajar los dientes de la máquina para cuando vayamos a pegar botones solamente bastará con recorrerlo hacia este lado y vemos que inmediatamente baja los dientes de la máquina para subirlo regresamos y en el próximo ciclo que haga la máquina los volverá a elevar ahora vamos a conocer los accesorios que vienen incluidos desde luego el prensatelas que está instalado en la máquina es el prensatelas básico en esta marca viene con la letra C también vamos a encontrar el prensatelas para pegar cierres este si viene marcado con la letra I es metálico vamos a encontrar el prensatelas para hacer los ojales este prensatelas para hacer los ojales en un solo paso y que tiene aquí esta parte para poder colocar los botones en esta marca el prensatelas viene con la letra D también tenemos el prensatelas para colocar botones aquí lo tenemos este prensatelas no viene con alguna letra me parece que sí que es la letra H en esta marca adicionalmente vamos a encontrar esta guía de costuras que se le pone ahí al zancopío a la base del prensatelas para guiarnos al hacer costuras simétricas o a cierta distancia vamos a encontrar también las tapas de los portaconos o para los conos una tapa grande y una tapa pequeña dependiendo el cono que vayamos a colocar en la máquina tenemos también la base o portaconos adicional y tenemos aquí un fieltro para este o para el portaconos que ya está en la máquina tenemos por acá también este cepillito para limpiar la máquina y tenemos también aquí un descosedor o corta hilos vamos a encontrar un paquetito de agujas este paquetito viene con tres piezas que son como las que usa esta máquina desde luego del calibre 14 en marca organ y también tenemos aquí un desarmador pequeño para algunos tornillos de la máquina y tenemos un desarmador en forma de escuadra este desarmador bueno que nos permitirá quitar tornillos de la placa y algunos otros como los de la aguja y tenemos aquí algunas bobinas adicionales que incluye la máquina desde luego la que tiene puesta y otras tres que incluye aquí la máquina y bueno pues ha llegado el momento de encender la máquina y probarla vamos a conectar aquí el cable a la luz y al pedal vamos a encenderla y vamos a proceder a enhebrar la parte de arriba vamos a comenzar colocando el cono de hilo que vamos a utilizar en el portaconos ponemos aquí ahora la tapita grande y vamos a pasarla por donde nos indica la línea punteada en este caso en la primera guía utilizando las dos manos pasamos el hilo de esta manera después nos vamos directamente al regulador que tenemos aquí arriba que es este pequeño disco vamos a pasarlo por la guía y nos dice que lo vamos a pasar en el sentido de las manecillas del reloj de esta manera para que el hilo no se atore lo bajamos de forma horizontal y bueno pues vamos a meter aquí el hilo por la bobina o por el carrete en este caso lo vamos a pasar del centro hacia afuera por el orificio que trae de cada lado de esta manera una vez que ya lo tenemos así vamos a ponerlo aquí en el devanador y vamos a deslizar hacia la derecha vamos a dejar que se llene un poco y entonces cortamos el hilo de la punta dejamos que se llene lo que requerimos nosotros vamos a llenar solamente hasta este punto pero recuerda que si deseas llenarla por completo la máquina detendrá automáticamente cuando llegue al tope que está aquí una vez que llenamos deslizamos a la izquierda cortamos y vamos a proceder a enhebrar la demás ahora vamos a enhebrar los demás pasos para una costura normal vamos a quitar el hilo de esta parte de esta guía y nos vamos a quedar solamente con la primera guía que ya teníamos vamos a pasarlo por aquí solamente de atrás hacia adelante y nos vamos hacia la parte de abajo para continuar recuerda que siempre debe estar levantado el prensatelas para que el hilo pase correctamente por todas las guías vamos a continuar hacia el frente vamos a rodear aquí la parte azul así como nos indica primero del lado derecho vamos a dar la vuelta abajo vamos a subir y vamos a darle la vuelta aquí para que se enganche en esta pieza de esta manera continuamos hacia abajo el recorrido vamos a continuar enganchando por este punto de derecha a izquierda y en este caso ya podemos aquí pasarlo por la guía que está justo arriba de la aguja este pequeño ganchito que también enhebramos de derecha a izquierda podemos enhebrar directamente la aguja o podemos usar el enhebrador que tenemos aquí en este caso el único punto es que debe de estar la aguja en la parte más alta verdad en su punto máximo superior para que el enhebrador pueda funcionar ya cuando la aguja no sube más vamos a oprimir esta palanquita y vamos a enganchar el hilo por aquí una vez que baje todo el enhebrador vamos a pasarlo justo por enfrente de la aguja entre estos dos puntos o estas dos puntas perdón que tenemos aquí y bueno pues ahí vemos que ya se enhebró jalamos aquí el hilo hasta que salga la punta y listo vamos a enhebrar ahora la parte de abajo en este caso aquí nos indica que el hilo debe de girar en el sentido contrario al reloj entonces ponemos aquí nuestro carrete comprobamos que esté girando de esta manera y lo vamos a pasar por esta pequeña ranura que se alcanza a ver aquí de frente y vamos a dejar el hilo suelto vamos a hacer un ciclo girando el volante hacia nosotros haciendo que el hilo de abajo suba y podamos tenerlo en la parte de arriba ya que tenemos los dos hilos los pasamos hacia atrás y estamos listos para iniciar nuestra costura en la máquina colocamos la tapita primero de este lado y presionando y bueno pues ahora vamos a seleccionar la puntada A la puntada recta recuerda que giramos aquí el selector de puntadas hasta que en esta parte se indique la letra de la puntada aquí está la puntada A vamos a dar el largo de puntada deseado en este caso la voy a dejar en el número 3 y bueno con la aguja aquí en este selector que esté en el número 0 eso me indica que la aguja estará centrada ahora sí es el momento de ver cómo cose la máquina vamos a poner la tela bajamos el prensatelas vamos a probar cómo hace el remate inicial y la costura de inicio y como vemos sin ningún problema hizo el inicio de la costura no se atascó la tela ni nada de eso vamos a ver ahora el ruido que hace la máquina el sonido que hace al coser esto a veces nos indica también la resistencia la composición de la máquina y también vamos a ver la velocidad que alcanza la caja dice que alcanza hasta 735 puntadas por minuto así es que tiene buena velocidad y mira pues la costura la veo yo muy bien hechecita vamos a cortar los hilos y aquí tenemos la costura y aquí tenemos la costura que hizo mira lo hizo muy bien ahí está muy bien formada la puntada tanto en el derecho como en el revés y como vimos bueno pues la máquina tiene buena estabilidad y bueno pues ahora viene una de las pruebas más importantes ya que esta máquina yo considero que también es de uso pesado es decir que permite que podamos coser algunos materiales gruesos sin problema esta máquina tiene resistencia y nos ofrece muy buena calidad como decía ahí en la caja es de desempeño de calidad y bueno pues vamos a probarlo con mezclilla si con la tela de los jeans esta tela que es gruesa por naturaleza estamos utilizando una mezclilla rígida esta mezclilla no es stretch y la verdad es que es de un calibre alto verdad es este de 12 onzas así que bueno pues es una mezclilla gruesa vamos a empezar cosiendo dos capas de mezclilla como siempre lo hacemos para ver qué tal presenta de problemas o a ver qué tal lo cose seguramente lo va a hacer muy bien recuerda que cuando cosemos estos materiales debemos de cambiar la aguja al calibre adecuado en este caso sería un calibre 16 y si fuera más grueso un calibre 18 y mira sin problema cosió aquí las dos capas de mezclilla seguimos utilizando la aguja que trae que normalmente va a ser del calibre 14 allí está vamos a duplicar la cantidad de capas vamos a coser aquí primeramente cuatro capas de mezclilla ahí las tenemos las cuatro capas vamos a ver qué tal nos va y mira no tiene ningún problema en avanzar cose las cuatro capas sin problema yo no sentí que hubo diferencia inclusive ni en el ruido a la hora de pasar las cuatro capas las cosió perfectamente allí lo tenemos y bueno pues vamos a seguir probando vamos a agregarle dos capas más que ya aquí ya bueno pues ya consideramos que si es una máquina de resistencia vamos a agregarle dos capas más ponemos aquí las dos primero y vamos a coser encima las otras cuatro si entonces vamos a ver mira aquí llegó hasta la orilla y no tuvo problema para volver a reincorporarse y seguir cosiendo ya se escucha un poquito más forzada no mucho la verdad es que lo está haciendo muy bien y mira sin problema hace los remates y pasa los bordes allí está qué te parece la verdad es que me está sorprendiendo y sin problema está cosiendo las seis capas de mezclilla que yo creo que es hasta donde aguanta muy bien y sin problema porque seis capas bueno porque a veces tenemos pantalones donde en la unión de los tiros o de los dobladillos en las costuras pues tiene toda esta cantidad de capas pero vamos a ir más allá vamos a ver si alcanza a coser las ocho capas de mezclilla entonces tenemos seis más dos acá arriba tenemos ocho en total vamos a contarlas una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho capas de mezclilla así aquí las vamos a acomodar y vamos a ver qué tal le va recuerda que cuando cosemos más capas más grueso necesitamos levantar más el prensatelas y coser con menor velocidad aquí vemos que ya no entra con el prensatelas así levantado pero recuerda que todas las máquinas tienen la opción de levantar un poco más el prensatelas esta también lo tiene ahí levanta para que podamos pasar sin problema todas las capas vamos a hacer el remate aquí vemos que ya le cuesta y aún así va a empezar a coserlas las ocho capas recuerda que nos vamos a ir despacio y listo si las cosió solamente al principio tuvo un poquito de problemas porque el hilo quedó ahí un poquito atascado mira aquí se ve pero lo demás lo cosió muy bien aquí está la costura y por acá abajo está la costura es la de en medio mira ahí está y si cosió las ocho capas de mezclilla ahí vemos que están adheridas así que bueno pues por si te lo preguntabas la máquina aguanta hasta ocho capas eso en casos excepcionales normalmente hasta seis sin problema las va a coser así que amigos pues ahí tenemos esta prueba completada y que nos ha sorprendido bueno amigos pues ya conocimos mejor esta máquina la verdad es que es increíble una máquina muy resistente de buena calidad ya vimos que puede coser todo tipo de materiales telas delgadas y telas gruesas hasta seis capas de mezclilla sin problema y bueno pues es una máquina muy fácil de utilizar ya vimos aquí varias funciones muy fácil de enhebrar como todas las máquinas comunes y también me encanta la posibilidad de que podamos cambiarle los prensatelas con todos los demás que son compatibles con muchas marcas de máquinas actualmente las bobinas también son iguales a las que usan otras marcas así que si ya tienes otras máquinas puedes combinar utilizar las mismas bobinas y bueno pues seguramente te preguntarás dónde puedes comprar esta máquina que te recomendamos aquí en amigos de la costura esta máquina tiene algunos distribuidores a nivel mundial puedes buscarla en internet directamente en Estados Unidos la vas a poder encontrar en algunas tiendas pero también directamente en algunas tiendas en línea y especialmente en México hay un distribuidor que es el que las trajo a México directamente de Yuki se llama Top Sewing y bueno pues a ellos los puedes encontrar en Facebook así puedes buscar la página en Facebook Top Sewing y te voy a dejar el enlace donde ellos la venden en Mercado Libre recuerda que puedes comprarla a meses sin intereses con envío a domicilio así que bueno pues solamente entras allí la agregas al carrito y entonces te llegará a tu domicilio recuerda que la garantía es válida con ellos directamente así es que bueno pues ahí está la opción si quieres comprar una máquina que sea resistente que te permita coser todo tipo de materiales y que sea muy fácil de utilizar pues aquí tienes esta recomendación de nuestra parte amigos de la costura pues espero que les haya gustado este vídeo si así fue regalenme un like y recuerden que si aún no se han suscrito a nuestro canal vayan al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse activen todas las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos no olviden visitarnos en otras redes sociales como facebook instagram twitter pinterest y tiktok donde tenemos contenido adicional y desde luego queremos agradecer a nuestros amigos de yuki américa que nos permitieron tener esta máquina aquí en el taller nos la enviaron para que la conociéramos mejor y la presentáramos a todos ustedes y como nos ha encantado ya la conseguimos ya la adquirimos para tenerla aquí en el taller y mostrársela a todos ustedes en los diferentes proyectos que tenemos de costura para que ustedes sigan viendo cuál es su funcionamiento y también su rendimiento en todas las costuras que hacemos así que bueno pues nos vemos en otro proyecto más adelante con esta máquina de coser 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 con esta máquina de coser